Miren, también quiero hacerles una actualización del cactus que le practiqué un corte el otro día. Esta es la parte que le corté y aquí tengo el cactus arcoiris. Miren, cicatrizó muy bien la parte que le corté y ya está brotando nuevos hijuelos. Aquí como pueden ver, aquí traía unos pequeñines. Ahí se le ven esos puntitos y cicatrizó muy bien. Y pues este es el corte que le hice y este es el cactus que le corté. Y creo que ya está enraizado porque ya está agarrado y ya no sale. Vamos a ver cómo va. Nada más que me está espinando. Ya está bien agarrado. Siento que ya no sale de aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a traer algo para levantarlo. Pues los cactus son bien nobles. Ellos sacan raíces bien rápido. Todo lo que es de cactus ellos enraizan rápidamente. Y quiero ver, quiero ver. Y quiero que ustedes también vean. Ay, pero me está espinando. Necesito un guante. Ok, ya lo tengo de acá. De más abajo. Sí, ya tiene raíces. Ya tiene raíces. Ya le veo las raíces. Y como pueden ver, aquí se le ve ya una raíz. Ahí está. Y yo esperaba que sí, que ya tuviera raíces. Y qué bien, me da mucho gusto que ya esté enraizándose. Aquí tiene una raíz ya grande. Esta que está aquí. Qué bueno que no lo quebré. Aquí tiene una raíz grande. Y aquí tiene más raíces pequeñas, miren. Estas que se le ven aquí blanquitas. Ya, ya sacó sus raíces. Bueno, pues solo era una actualización de este cactus para que vean que cómo va y que sí, que ya sacó sus raíces y sí va a vivir. Miren, ahí tiene. Ahí, como le pueden ver, este ahí tiene la raíz. Es una raíz. Aquí tiene otra raíz. Y esta es una raíz grande que tiene también. Y creo que va muy bien. Y eso me alegra mucho. Bueno, pues lo vamos a poner de regreso. Fue todo un éxito. Bueno, pues. Vamos a ponerlo de regreso. Bueno, pues fue todo un éxito, amigos y amigas. Like, suscríbanse. Y nos veremos en un próximo video. Pues. Me da mucho gusto que este nopalito, este, haya sido un éxito. Y que. Y que es muy fácil de. De enraizar. Yo los veré en otro video. Ahora, este, voy a hacerle un corte a esta. Pero, pues no sé si voy a hacérselo en cámara. No sé. Pues yo les estaré dejando saber. Y pues aquí está. Este. Este papá lleno de. De tantos hijuelos. Y le gustó mucho el corte. Porque está sacando más hijuelos ahí. Miren. Bueno, pues. Yo los veré en otro video. Chau, chau. Adiós. Chau. Chau.